Mira, Gregorio, como abogado te aconsejo que cambies de táctica. Pues no entiendo. Primero me pides que vaya al juzgado y dé batalla. Sí, pero también te pedí que no te acercaras a Rosario. ¿Y si te grabó cuando la amenazabas? No, si no lo pensé. No, pues hay que pensar y mucho. Mira, hoy irás a visitar a tu hijo. Llévale muchos juguetes. No pienso gastar un centavo en el niño. Llévale juguetes. Y asegúrate que te vean. A partir de hoy serás un muy buen padre delante de los demás. Ah, pues claro. ¿Quieres que finjas ser un buen padre por el juicio y la custodia? Exactamente. Mira, necesitaremos testigos. Así que compórtate con tu hijo como si fuera lo más importante que tienes en el mundo. ¿Entiendes? Maldición, lo caro que me va a salir este lío. Y a que hablas de dinero... ...tenemos que fijar mis honorarios. ¿Es para mí, papito? Es para ti. Y tengo algo más. Mira. Un balón. ¿Es para mí, papito? Pues claro. ¿Para quién va a ser? Mira, mijolito, el balón que me regaló mi papito. ¿Quieres jugar conmigo? No, no voy a jugar con ese balón, tarugo. Pues, Cricolito. ¿Se enojó conmigo? No, Toño. No se enojó contigo. ¿Por qué no te quedas aquí con tu papá? Y yo voy a hablar con él. Pues vaya. Vaya tranquila, doña Maquelina. Ese queda conmigo. Te quiero, papito. Ah, quítate, que me preocupas de tu papá. Y no se te ocurra hacer ruido con el balón. ¿Vas a contarme qué te pasa? ¿O quieres dormirte con ese coraje en el corazón? ¿Sabes cómo se quita el coraje? No. No lo sé. ¿No? Con el remedio cosquilloso. ¿No conoces ese remedio? No. No lo conozco, abuelo. Pues yo sí. Mírame. ¿Cómo te ríes? Qué abuelito. Dime. ¿Por qué yo no tengo un papá que me regale un balón? Dígame la verdad, don Pedro. ¿Usted le dijo a Ignacio que Frijolito es su hijo? Y yo decirle cómo decir. No, no se lo dije. Se lo escribí en un anónimo. Le envié una cartita diciéndole que... que él es el padre de Frijolito. Amarte así es la más grande locura. Amarte así me ha enseñado lo que es. Gregorio, ¿no te molesta si me voy? Rosita llega en un rato a cuidar a los niños. No, pues vaya, doña Evangelina, vaya tranquila. Yo cuidaré de los niños. De todas formas, quería platicar con usted. Yo sé, doña Evangelina, que cometí muchos errores. Sobre todo con usted. Y no encuentro palabras para... Ya, ya. Otro día hablamos de eso. Y no delante del niño. Pues tiene razón. ¿No es hermoso, mi Toñito? Claro que sí. Si tienen hambre, la cena está en el refrigerador. Muy bien. Vaya, vaya tranquila. Yo los cuidaré hasta que llegue Rosita. Quiero comer. Prepárame la comida. Ocúpate de tu papá. ¿Entendiste? Sí, papi, te entendí. Cuando salga del baño, quiero el plato en la mesa. Toño. Tu balón está muy bonito. ¿De verdad? Sí, muy bonito. Uy, ¿quieres que te ayude a preparar la comida para tu papá? Sí, vamos, vamos. Por el amor de Dios, Francisco. ¿Sabes lo que significa que ese niño sea mi hijo? ¿Buscas conmoverme, Ignacio? No. Busco una razón para tu mentira. ¿Crees que miento cuando te digo que Frijolito es mi hijo? No lo creo. Lo sé y no tengo dudas. Ya por piedad, Ignacio. Por piedad deja de lastimarme. Por piedad, no me mientas. ¿Qué quieres que haga, Margarita? ¿Hacerme cómplice de una mentira? No, ya no. No está pensando en Frijolito. Está pensando en su orgullo. Se trata de mi nieto, se trata de mi hijo y se trata de ti, que eres la hija de mi esposa. Los tres son seres muy queridos para mí. Estoy harta de que todo el mundo se mete en mi vida. ¡Harta! Sí, pero es que tú eres la culpable. Te involucras a todos en tu vida. Qué de malo hay en decir la verdad. ¿Quiere que le diga a Frijolito que su padre es un abusador? Margarita. No le grites a mi esposo. Tú también me traicionaste, ¿verdad? No. Dije la verdad. ¡Ya estoy harta de ser una mentirosa! Aquí estoy. ¿Para qué querías verme? Bueno, voy a casarme con Rosita. Y quiero hablar contigo de hombre a hombre. ¿Qué quieres? Ayúdame. Rosita está dudando. Y tú no le ayudas a llegar a la boda. Tú no le puedes dar amor, Temo. Porque no sabes lo que es eso. Vicente, te comportas como un idiota. Estás en una silla de ruedas. ¿Qué puedes darle tú a Rosita desde esta silla? Déjala en paz. Sé que va a ser muy infeliz si se casa contigo. Voy a pedírselo bien. Ayúdame. Y acepta de una vez por todas que eres mayor. Y estás fuera de carrera. Pues si Rosita duda, es tu problema. No vengas a mí por ayuda.